Los propietarios a los que les corresponda hacer la revisión técnica de vehículos durante los meses de julio y agosto tendrán un mes adicional para cumplir con este requisito, sin ser multados por las autoridades de la Policía de Tránsito. Así lo dispone una nueva resolución firmada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en la que se establece que los automotores que deben de acudir en julio tendrán tiempo hasta agosto, mientras que los de agosto tendrán tiempo hasta septiembre. La medida adoptada se da a raíz de las regulaciones que las estaciones de Riteve han tenido que acatar como parte de las acciones adoptadas por las autoridades de salud para frenar la propagación del COVID-19 y que les ha impedido operar en horarios habituales. Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha emitido una prórroga para que los vehículos que les corresponde la revisión técnica en el mes de julio puedan hacerlo también durante el mes de agosto y a quienes les corresponde en agosto hacerlo en septiembre sin ser sujetos de una multa en carretera por tener el Riteve vencido. Está vigente también la prórroga anterior que era para que los vehículos que les correspondía en junio pudieran venir durante el mes de julio sin tener este problema. Es importante recordar que esta resolución no cubre quienes debían cumplir con los requisitos de revisión técnica vehicular en meses anteriores. Las autoridades instan a los propietarios de vehículos que deben asistir a la inspección técnica vehicular durante el mes de julio y agosto a no dejar este trámite para el final y que pese al periodo de gracia puedan cumplirlo de manera oportuna.